Quiero agradecer a todos aquellos que han venido aquí a esta cabina y que me dicen, por favor, yo sé que ya no la tocas, yo sé que ya pasó, pero dame chance. La canción que quiero que me pongas se la voy a dedicar al amor de mi vida. Pónmela porque me acuerdo de los juniors, me acuerdo del Distrito Federal y me acuerdo del amor de mi vida. ¡Que llore! 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 ¡Sonido de la galáctica! ¡Respuesta! ¡Respuesta para cobre! ¡Un éxito de la sangre nueva! Porque queriendo demasiado No se nos ama como amamos No se nos da La nueva voz, la de Nancya Gordes ¡Las galáctica! ¡Arde la voz! ¡Respuesta para el enano de San Andrés! ¿Cómo se llama? Porque queriendo de a poquito ¡De a poquito no! ¡Nos quieren más! ¡De nombre! ¡Para Ché Boludo! ¡Carbitería de Barcería! Para ser feliz en el amor Quienes callarán corazón ¡Sale mi rey! Que sepa querer igual que tú ¡Son candela! Ni menos ni más igual que tú Para mi cabral El Kendro Con la misma fuerza de tu amor ¡Ey, ey, ey! Solo respóndeme para entender A eso para niña y canon Para los amores liberales Ángel Vera Es amor, Irma ¿Por qué de un lado es sufrimiento? ¿Por qué de un lado es sufrimiento? No lo sé Pero en el amor ni más ni menos En el amor es solo O nada Complaciendo mi carnal ¡Ale, papá! Respuesta, respuesta para comprender Porque se rompe el equilibrio Porque uno quiere más que el otro Toda la banda de Calera Y la UDL El gordo, el trino, los que te escuchan Muchos cuyos negros Para ser feliz En el amor Quienes callar Un corazón ¡Ále, hombre! Te quiero con locura Te quiero con pasión Te amo con terruina Me llenas de ilusión Con ECO TV Ni menos ni más Igual que tú ¡Ahora! Con la misma fuerza de tu amor Con el corazón en la mano Así se escucha ya en Tepito Porque queriendo demasiado No se nos ama por igual Si el sabor de mi tierra No se nos ama si terminamos Amándonos 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 Porque queriendo de a poquito De a poquito La suerte Para amigos ¡Alelí! 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 ¡Que llore, que llore, que llore, que llore! ¡Un éxito ya en el Distrito Federal! Gracias, caramba ¡Sale, mi rey! Esto para los Pilinas de la Salsa Los Pilinas de la Salsa Guitanaveña Para el chavaludo de la chula Y Mari Martínez Ay, ay, ay ¿A quién se nos dedicamos Mari Martínez? Eso no A esta parada de cenigas de San Andrés Se llama Si queremos ir a Poquinito Respuesta Se llama Respuesta La guerra solidera En la conciencia Para el chaval de la conciencia Toda la surpresa Ay, ay, ay Y los buenitos A reflexión De la eternidad Señoras y señores A bond Forever And beyond